Bueno, los resultados realmente han superado todas las expectativas. Empezamos con este producto, lo exhibimos en Matear 2018 y realmente fue un suceso. Hemos tenido buenas ventas y lo hemos desarrollado con distintos sabores a lo largo de todo este año. ¿Cómo lo recibe la gente? La verdad tiene muy buena acogida, es un producto innovador. Es traspolar un poco el consumo de mate que se consume generalmente a 90 grados, traspolarlo a menos 22. De alguna manera eso nos dio todo un know-how de desarrollo de un año. Y la verdad que la gente tiene bastante aceptación porque el helado en sí es un producto subconsciente, que ya lo tenemos incorporado. Entonces lo único que tendríamos que enfatizar, que fue que rompimos varias barreras, es en transmitir el sabor de la yerba. Y en esto hacer en distintos tipos de yerbas saborizadas para tener distintos blends y distintas opciones. Claro, con distintos gustos, ¿no? Con distintos gustos. Hemos tomado algunas yerbas que ya están en el mercado de algunas firmas, Pipor, SBC y demás, y otros blends que hemos desarrollado particularmente para mercados internacionales que estamos tratando de insertarnos a fin de este año y comienzos del otro. ¿Cómo lo ves al desarrollo del proyecto? El desarrollo del proyecto me parece que tiene gran escalada porque es un producto innovador y no viene a competir con la yerba, sino a ayudar a potenciar el producto. Lo que nosotros vemos con el tema de la yerba cuando se ofrecen en distintas exposiciones fuera del país es que tiene que existir una triada, lo que nosotros llamamos para que este producto se consuma. Tiene que haber agua, tiene que haber una bombilla, tiene que haber un mate y sobre todo explicarle a otras culturas cómo se consume. Un helado viene a romper con todas esas barreras. Es conocido mundialmente y lo único que se tiene que hacer hincapié es en el sabor. Entonces derriba muchas barreras para poder entrar y es más fácil acceder. Y puede tener una escalada mundial. ¿Y para fortalecer esto qué haría falta? Apoyo de los institutos, promocionarlo a nivel mundial. Creo que eso le puede dar una trascendencia importante a la yerba mate. Y estamos trabajando en un helado de yerba mate que va a salir el año que viene con todas las vitaminas que ellos tienen, todos los antioxidantes para deportistas. Que esto realmente va a revolucionar lo que es la yerba mate en helado. ¿Y relacionarlo con la salud? Sí, porque intrínsecamente todo lo que es la yerba tiene muchos beneficios que no todo el mundo conoce y no están dados a conocer. Y un porcentaje muy alto de eso se puede transformar en helado y puede parecer un producto dedicado a los deportistas. Bueno, vos lo utilizaste para la elaboración de helados, pero ¿cómo ves la yerba mate como materia prima para la culinaria? Sí, para la culinaria yo creo que hay todavía mucho mercado por desarrollar. En distintas etapas y aprovechando todas las propiedades que ellos tienen. Creo que hoy van a exponer gente que está más adondado en el tema del culinario. Y bueno, lo que nosotros podemos hablar es en base al desarrollo de helados.